¡Vamos! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Amén. Amén. Estamos sintiendo y viviendo un ambiente muy especial aquí en nuestra Iglesia, en torno a nuestros hermanos Raúl y María, han venido a expresar su voluntad de unirse como Dios lo ha querido siempre para toda familia cristiana, a través de la bendición sacramental. Que el Señor les confirme en el amor y bendiga a esta pareja todos los días de su vida. Vamos a disponernos a participar, reconociendo nuestros pecados. Juan. Juan. Amén. Señor Jesús. Amén. Amén. Dios. Muy nuestro reparténito. Abén. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Señor Muñoz. Estamos sales. Amén. personas. Amén. Avén. Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Amén. 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 Solo tú, Altísimo Jesucristo, gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Amén. 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 El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusieran nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces, el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido forma del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, ¿por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no nos separe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Cada vez que nos congregamos en torno a la mesa del altar, podemos proclamar las grandezas del Señor. Podemos expresar el gozo y la alegría de estar junto al Señor. Y también podemos decir, estamos de fiesta con Jesús. Todo ese tono festivo se manifiesta en cada uno de ustedes. Una gran belleza, una gran elegancia. ¿Qué refleja todo eso? La riqueza de cada uno de nosotros. Esa es la riqueza y la dignidad de un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Hemos venido con un propósito muy concreto en esta jornada, a unirnos al gozo de nuestros hermanos Raúl y María, que quieren expresar su amor para siempre bajo la acción sacramental. Quieren vivir su vida matrimonial muy unidos al misterio de Cristo. Así como Cristo se unió a la Iglesia y es el Esposo fiel, descubriendo también esta misma realidad, ellos quieren unirse para vivir en unidad y en fidelidad. algo que necesitamos mirarlo con detenimiento ante la presencia de Dios para poder comprenderlo y saborearlo mejor. Dios ha querido desde un inicio crear al hombre y la mujer y les encarga de someter todo lo creado. Dios crea al hombre y la mujer, por tanto, como algo muy especial dentro de todo lo creado. los une para que sean procreadores y para que puedan someter todo lo creado. Se entiende el por qué Jesús quiso hacerse presente en este mundo a través de una familia. quiso ser ese reflejo vivo de esa procreación y de ese sometimiento a todo lo creado. Y esto es algo de orden natural que nosotros tenemos que cuidar y todos estamos en la obligación. si es un principio de orden natural de aquí ha surgido entonces la humanidad ha surgido el Estado ha surgido la sociedad todos tenemos que proteger la familia. Está por encima de todo. Jesucristo ha querido elevar esta unión natural del hombre y la mujer a otro nivel y ese nivel es el plano sacramental. Dice Cristo dejará recordando la institución matrimonial en sus inicios dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y ya no serán dos sino una sola cosa. Y dice lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Esto es lo que da miedo hoy en día al ser humano. tenemos un temor a la responsabilidad al compromiso a tomar en serio nuestros asuntos y por eso que muchas veces se rehúye o se huye. El compromiso ante Dios es un compromiso sagrado. lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Ellos han descubierto lo que significa el sacramento del matrimonio es por eso que libremente y de manera muy espontánea quieren asumir esta responsabilidad. Quieren unir sus vidas en el amor de Dios. Y yo quisiera resaltar tres signos muy concretos que forma parte del sacramento del matrimonio. primero se les invitará antes de expresar su consentimiento que es lo que hace el sacramento del matrimonio que unan sus manos. El unir sus manos significa esa mirada profunda del uno al otro pero al mismo tiempo cogiéndonos de las manos aprender siempre a caminar así de dos no solos. En esa mirada al unir sus manos ustedes expresan aquella expresión del primer hombre y la primera mujer que es lo que dijo Adán esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se siente totalmente realizado al descubrir ese complemento que le faltaba en su vida. Es como algo que engrana y queda muy bien. al cogerse de las manos están expresando eso y sé que ustedes han encontrado ese complemento que les ha llevado a estar unidos y a desear siempre permanecer unidos. Y esas manos nunca se tienen que soltar. hay que aprender siempre a caminar los dos en una misma dirección. Por supuesto que no es fácil requiere muchas veces de animar al otro que se puede sentir un poco decaído. Requiere el darle la mano para decirle levántate y continuemos para poder abrazarle y decirle que no te infundan los temores ni los miedos. Aquí estoy para que siempre nos sintamos acompañados. Esa es la riqueza de caminar juntos. nuestra meta sabemos que es Dios mismo. Hemos salido del seno de Dios y hacia Él retornamos. Que cada día tratemos siempre de mirar a Dios. Esta fuente de amor que ustedes descubren será siempre esa fuente a la que ustedes cada día tienen siempre que acudir. Hasta que un día a voluntad de Dios podamos sentarnos en esa fuente y poder saciar para siempre esa sed de felicidad. El segundo aspecto es el consentimiento que se expresan unos a otros. Ustedes van a concretar su amor en unas palabras muy especiales que brotan de lo profundo del corazón. Yo te recibo Raúl le dirá a María como esposa María a Raúl como esposo y te prometo serte fiel en las penas y en las alegrías en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esto es lo que constituye el sacramento del matrimonio. La comunidad, el sacerdote solamente hacemos de testigos. Son ellos los que hacen el sacramento del matrimonio a través del consentimiento que lo expresan con esas palabras. Ahí se refleja la riqueza de su amor, que han descubierto algo muy particular que solamente se percibe y se vive cuando somos capaces de sentir y de descubrir a Dios en nosotros. Amarse para toda la vida sin ninguna condición, ese es el auténtico amor, y aprender siempre a caminar, no únicamente en los gozos, en las alegrías, en las satisfacciones de la vida, sino también en las enfermedades, en las incertidumbres. Eso es lo bonito de aprender a caminar siempre juntos. Cuando estamos acompañados, nuestras alegrías se acrecientan aún más y cuando nos toca vivir dificultad, nos sentimos muy acompañados, muy fortalecidos. como sello de su amor se van a entregar los anillos y es el tercer aspecto que es un signo de la alianza matrimonial. Así como el anillo no tiene un inicio, no sabemos dónde inicia y dónde termina, la forma circular expresa lo que es el amor. El amor de Dios no tiene inicio ni final y en la medida en que nosotros nos amemos más, seremos más felices y esa es nuestra tarea. Esos anillos recordarán siempre su alianza, pero principalmente esa presencia de Dios en sus vidas, en sus corazones, que les haga sentir siempre acompañados. Cuánta riqueza, hermanos, el sacramento del matrimonio. todos formamos parte de una familia y no hay cosa más especial que vivir siempre en el amor y armonizados dentro de la familia. Nada tiene que ponerse por encima de este amor. Ser conscientes que estas riquezas que Dios nos ha concedido lo llevamos en vasijas de barro porque somos seres humanos. Y a esa riqueza muchas veces lo podemos tirar por el suelo y desperdiciar porque somos frágiles. Por eso necesitamos siempre perseverar en el amor. Y qué bien el apóstol San Pablo en la carta a los corintios que tendría que ser un himno muy especial de todos los matrimonios. Tener siempre nuestra Biblia abierta en esta parte y leerlo cada día nos dice en qué consiste el auténtico amor de Dios. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor lo soporta todo, cree sin límites, espera sin límites, el amor lo puede todo. Hay que estar dispuestos entonces a saber siempre comprendernos, valoremonos, cuando nosotros contraemos matrimonio, no es que estamos convirtiendo a alguien en nuestra propiedad, sino que estamos haciendo uso de esa libertad que Dios nos ha concedido y estamos amando en libertad, reconociendo la riqueza de ese otro ser y comprendiendo que la mejor manera de amarse es siendo feliz, haciendo feliz a mi pareja. ahí está la clave. Cuando uno trata de amar con este amor y eres correspondido, qué bien se conjuga la relación y qué felices nos sentimos. Depende de un trabajo que todos lo tenemos que asumir. El trabajo implica sacrificio, pero estén nosotros. Dios hermanos nos ha dado todas las herramientas para ser felices y grandes, pero estén nosotros el saber utilizarlas. Yo les invoco desde ahora, siempre tendrán herramientas necesarias para fortalecerse en su amor y una de ellas será la Eucaristía. Esta es la fuente de amor. Cuando muchas veces sintamos que nuestro amor como que va bajando en su intensidad, no dudemos en acercarnos a esta fuente para que volvamos a tener ese brillor. Cuando nos sintamos que hemos caído en el pecado, Dios nos espera siempre en el confesionario para volver a rehacer nuestra vida y decirnos ahora comienzas como criatura nueva, un volver a empezar. Una palabra de Dios que nos dará la luz necesaria para que podamos siempre vivir y actuar con sabiduría. Yo les invito para que siempre en familia, sé que lo hacen, vengan cada domingo especialmente a participar de la Eucaristía. Vengamos con ese gozo a ser más fuertes en el amor de Dios para que durante la semana tengamos la fuerza necesaria y podamos siempre caminar en familia. Jesús quiso iniciar su ministerio público con las bodas de Caná haciéndose presente en estas circunstancias. Algo grande tiene que tener la familia y aquí está Jesús no sólo para bendecirles sino para hacerse uno con ustedes. Que nuestra Madre la Virgen Santísima que estuvo también muy atenta cuando el vino se terminó para que esa alegría no se quebrantara que también acompañe su hogar para que ante muchas carencias y necesidades sepan a quién acudir. Ella estará muy atenta y con corazón de madre estará siempre dirigiéndose a su Hijo Jesús para tener lo necesario y la alegría sea algo permanente en nosotros. Que María Santísima bendiga su hogar. les invito a ponerse de pie Raúl y María invito también a los padrinos venir aquí por favor junto a ellos quiénes son los padrinos. La importancia de los padrinos son los segundos padres que están también comprometidos e interesados en ese crecimiento en este caso en el crecimiento de su hogar. Entonces qué mejor que se sientan siempre acompañados con el amor, la autoridad y el testimonio de los padrinos. Raúl y María han venido para que Dios garantice con su sello su amor ante el pueblo de Dios aquí congregado y presidido y presidido por su ministro. Un día ustedes fueron consagrados en el bautismo hoy con un nuevo sacramento Cristo va a bendecir su amor y los enriquecerá y les dará fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casados. Por tanto ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Contesten los dos siempre juntos. Raúl y María ¿Vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda su vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues ya que desean contraer santo matrimonio unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Raúl ¿Quieres recibir a María como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y así amarle y respetarle todos los días de tu vida? Sí. María ¿Quieres recibir a Raúl como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y así amarle y respetarle todos los días de tu vida? Sí. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la iglesia lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre todos decimos bendito sea Dios que los ha unido y ahora vamos a bendecir los anillos las arras el aso lo traen todo en su orden y luego aquellos signos también que resaltan este día tan importante que también invocaremos para ellos la bendición los anillos te pedimos Señor que derrames tu bendición sobre estos anillos que son signo de esta alianza matrimonial que se van a entregar el uno al otro para que le recuerde siempre este compromiso que han asumido ante ti ante la iglesia ante tu pueblo entréguese los anillos cada uno coja el anillo que se van a entregar colocándole en el dedo de tu esposa le vas a decir María María recibe este anillo recibe este anillo en señal de mi amor en señal de mi amor y fidelidad a ti lo mismo tú colocándole a tu esposo Raúl recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti y ahora bendecimos las arras que refleja esa bendición de Dios en todo lo que ellos realicen y hagan a lo largo de toda su vida se inicia muchas veces de cero formando una familia pero con el trabajo el entusiasmo y la bendición de Dios Dios también nos va bendiciendo con muchos bienes colocándole en sus manos recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios lo mismo tu hija tu esposo recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios vamos a bendecir este lazo que resalta los aspectos fundamentales del sacramento del matrimonio la unidad y la indisolubilidad la unión del hombre y la mujer para toda la vida colóqueselo por favor si quieren pónganse de rodillas aquí vienen de este lado si quieren si les resulta mejor te pedimos Señor que al imponerles este lazo se compenetren mutuamente con esa expresión del primer hombre y la primera mujer y aprendan siempre a caminar de la mano juntos en una misma dirección con su voluntad con su sacrificio tu ayuda y tu bendición todo será posible los otros signos que vamos a bendecir pueden ponerse de pie sáquenlo si quieren el lazo hay algo más para bendecir o es derrama Señor tu bendición sobre la sagrada escritura estas cadenas estas medallas que reflejan este día tan importante tu palabra esa fuente de sabiduría para que nos sintamos siempre acompañados muy cercanos de ti tú que vives y reinas por los siglos de los siglos muy bien si los van a entregar pues entreguéselos y y y y y y y y Señor Jesucristo, tú que bendijiste a aquella familia, a aquellos esposos al iniciar tu ministerio público, bendice abundantemente a estos hijos tuyos que han expresado su consentimiento de unirse a través de este sacramento y amarse para toda la vida. Esto que han iniciado con tanta ilusión, que también con tu ayuda y tu bendición lo lleven a término. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que mejor, como auténticos esposos, bajo la acción sacramental, puedan reflejar su amor a través del beso. Felicidades. Derrama, Señor, tu bendición sobre estos signos, estos presentes, para que sean siempre expresión de tu amor y tu cercanía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quienes están sentados se ponen en pie. Vamos a presentar nuestras oraciones a Dios. Queridos hermanos y hermanas, elevemos nuestras plegarias por esta nueva familia, para que su amor mutuo crezca al pasar de los años y para que Dios los bendiga a ellos y a todas las familias del mundo. Por favor de responder. Te rogamos, Señor. Por Raúl y María, quienes acaban de unirse en santo matrimonio, para que gocen de salud, de alma y cuerpo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oiganos. Para que el Señor que bendijo con su presencia las bodas de Caná, los mantenga fieles a la alianza del matrimonio. Roguemos al Señor. Te rogamos, oiganos. Para que su amor sea fructuoso y perfecto, apoyándose y ayudándose mutuamente en paz, y así den testimonio de su nombre cristiano. Roguemos al Señor. Te rogamos, oiganos. Por todos los cónyuges aquí presentes, para que la gracia de su matrimonio se renueve por el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oiganos. Por nuestros familiares, familiares que no están aquí presentes físicamente, pero sin sus oraciones, corazón y espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, oiganos. También de forma especial, te pedimos por el eterno descanso del Señor Guadalupe Martínez. Roguemos al Señor. Te rogamos, oiganos. Señor Jesús, presente entre nosotros, mientras María y Raúl sellan su unión conyugal, acepta benignamente nuestra oración y llénanos con la presencia de tu Espíritu Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, vamos a continuar con la Eucaristía, presentando las ofrendas de pan y vino. Amén. 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 Nunca se grita, el amor no es de su vez, el amor no es de su vez, el amor no es de su vez. Si yo no tengo amor, Dios no hagas por su amor, Dios no tengo amor, el amor no hagas por su vez. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos de la gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza. Para ser partícipes en Cristo. De la naturaleza divina. Y coherederos de su gloria. A los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad. En la unión del hombre y la mujer. Para que el sacramento que ahora celebramos. No recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso con los ángeles y los arcángeles. Y con todos los coros celestiales. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo. Está en el cielo y la tierra. De tu gloria. Está en el cielo y la tierra. De tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. El que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión. Voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Dios. Señor, te ofrecemos el pan de la muerte y el cáliz de la muerte y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Raúl y María, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza Los atrevemos a decir El amor, el reino de Dios Amarse con la voluntad En la tierra y en la tierra Daremos con la voluntad El amor, el reino de Dios Nuestro paz, el reino de Dios Perdonar la tierra, el reino de Dios Perdonamos Nos dejes caer en tentación Padre mía Y la verdad Al nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Les invito Raúl y María a ponerse de rodillas Pidamos a Dios que estos esposos que han venido al altar Para unirse en matrimonio Por la participación del cuerpo y la sangre de Cristo Vivan siempre unidos por el amor Padre Santo Que hiciste a los hombres a imagen tuya Y los creaste varón y mujer Para que unidos en la carne y en el espíritu Fueran colaboradores de tu creación Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor Quisiste dejarnos en el amor a los esposos Un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo A fin de que completado con el sacramento En la unión conyugal de tus fieles Quedara patente el misterio nupcial De Cristo y de la Iglesia Extiende sobre estos hijos tuyos Raúl y María Tu mano amorosa E infunden sus corazones la fuerza del Espíritu Santo Concédeles Señor que en la comunidad sacramental Que hoy inician Se comuniquen los dones de tu amor Y siendo el uno para el otro signo de tu presencia Sean un solo corazón y un solo espíritu Concédeles también que sepan conservar Y proteger su nuevo hogar Y formen a sus hijos según el Evangelio Para que así puedan estos algún día Incorporarse para siempre a tu familia celestial Colma de bendiciones A tu hija María Para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre De calor a su hogar con un amor puro Y con su afabilidad lo adorne Bendice también a tu hijo Raúl Para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel Y de padre providente Concede Padre Santo a estos hijos tuyos Que han unido sus vidas ante ti Y quieren ahora por primera vez como esposos Acercarse a tu mesa Participar algún día alegremente Del banquete celestial Por Jesucristo nuestro Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con todos ustedes Como hijos de Dios Intercambiemos un signo de comunión fraterna La paz y bendiciones La paz y bendiciones Mente con los semis de la vida La paz y bendiciones ¡Dominateur de la vida! ¡Dominateur de la paz! La paz y bendiciones La paz y bendiciones La paz y bendiciones Valencia Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Vamos a acumular Cuerpo de Cristo 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 El cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo 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 Amén Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo. 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 Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señora Raúl y María, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti, y dar testimonio de tu amor de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Felicidades, nuestra misa ha terminado, pueden ir en paz Muy bien hijos, felicidades, por fin se casaron Y ánimo, vamos a seguir adelante siempre Felicidades, me alegra Felicidades 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 Felicidades